Nicole Saavedra era una joven chilena de 23 años que desapareció el 18 de junio de 2016. Esa mañana ella estaba en una parada de autobuses yendo camino a su casa y esa fue la última vez que fue vista con vida. Una noche antes ella había ido a una fiesta en el departamento de una amiga. Según testigos la noche fue normal, como todo joven universitario tomaron, hablaron, rieron y la pasaron bien. Nicole y varios amigos decidieron quedarse a dormir y al día siguiente ella fue bien temprano a la parada con otros dos amigos que fueron los últimos en verla. Nicole era abiertamente lesbiana y en la comunidad que vivía eran muy conservadores, por lo que sufría acoso constantemente. Su familia preocupada hizo la denuncia de desaparición. La policía no investigó esta desaparición. Pasaron varios días hasta que finalmente se encontró su cuerpo que presentaba signos de haber sufrido torturas y abusos. Tuvieron que pasar varios años y varios fiscales hasta que la investigación llevó a dar con su asesino, un hombre llamado Víctor Alejandro Pulgar, que era el chofer del autobús que ella había tomado esa mañana.